¿Qué pasa con Guillermo García? Lo propio del entrenador Juan Manuel Garcés, Santiago de la Torre, que trabaja en la parte de la salud mental del plantel. Yo creo que la derrota me parece que llegó en el momento justo, teniendo en cuenta que a partir de ahora lo que hay es mata-mata. Ahora viene Francia, Francia es un rival dentro de todo accesible, juegan bastante bien, aguerridos, pero no son Portugal de Italia los que vimos anoche, y mucho menos España. Para que te des una idea, la información que nosotros manejamos es que España está a un escalón por debajo de Portugal, y nosotros perdimos con España. ¿Y Portugal quedó del lado de Argentina en el caso de que avance? ¿Portugal? Claro, a Portugal te lo puedes cruzar en la semi. A Portugal te lo cruzás en semi y a España de vuelta en la final. En el caso de que se ve la lógica, por supuesto. A cosas normales, claro. Pero ojo, porque yo lo vi un rato ayer a Portugal, le hizo 5 a Italia, y no solo que le hizo 5, sino que le pegó un baile. Eso, viste, cuando hay una diferencia enorme. Parecían hombres contra chicos los que jugaban ayer. Los jugadores de Portugal tienen un aspecto físico impresionante. Además que se sabe la forma de patinar que tienen los portugueses. Es muy particular, histórica, del libramento para acá. Viste que todos patinan de una manera muy especial. Entonces, es como que te llenan los ojos, no solo en el aspecto de lo bonito del patinaje, sino por la efectividad que tienen. Le pegan de media distancia, hicieron un gol, apenas arrancó el partido, movieron de mitad de cancha y le pegaron detrás de la línea. ¿Me entendés? Entonces, hay cosas que tienen los portugueses que en lo personal a mí me habían shockeado en algún momento. Hay muchos de estos chicos que hoy están jugando en los grandes. Yo me acuerdo siempre de Julio Cocco, por ejemplo, que juega en la selección italiana, que lo vimos debutar con el sub-20 por entonces en el Mundial de Villanueva y la Geltrú, que se jugó en el 2015. Imagínate que hay muchos de los chicos, los di Benedetto de Francia, que en aquel momento elimina a Francia a Argentina en la instancia de cuartos, ganándole 1 a 0 con gol en contra de la selección argentina. Un desvío y se terminó colando al arquero nacional. Entonces, es como que, viste, son partidos accesibles, pero bueno, hay que jugarlos. Hay que jugarlos porque, bueno, pueden haber sorpresas. Ojalá que no y que tengamos la oportunidad de avanzar a semi, ¿no? ¿Es mañana con Francia, Claudio? Mañana a 11 de la mañana, hora argentina. Es el segundo turno, justamente, que se va a jugar en el día de mañana. Nosotros de muy temprano vamos a estar ya en el nuevo estadio porque cambiamos la sede. Vamos al Pala Igor, que es el más grande, más imponente, más parecido al Cantoni, te diría, en cuanto a la estructura. De hecho, yo no he ido todavía. Lacio y Quique sí fueron a hacer una recorrida ayer. Yo tengo que ir. Es más, ahí funciona el centro de acreditaciones y demás. Es realmente una estructura muy grande. La tengo vista por video y, bueno, vamos a ver cómo nos responde mañana a las cuestiones nuestras a nivel trabajo, el tema internet y todo lo que se genera. Y ustedes, para trasladarse y llegar a ese sitio, ¿lo pueden hacer caminando, algún colectivo, subte? No. Mirá, subte no hay. Colectivo, por ejemplo, el lunes no hubo colectivo, el domingo tampoco. El domingo no hay colectivo directamente. No porque haya algún paro, sino que directamente el servicio no está. Claro. No, no hay. No hay. En la zona no hay. Ya le diste idea a los empresarios nuestros, ¿viste? Ojalá que no. Ojalá que no lo copien. Porque además, ¿viste? Lo que nos pasó a nosotros, llegamos sobre la hora, contando los minutos, si no pudimos llegar a transmitir el primer partido. Claro. Y veníamos contando los minutos porque, bueno, tuvimos demoras, bueno, varias cosas que se fueron concatenando para que sí fuera, ¿no? Teníamos previsto llegar un día antes, se complicó la salida por el paro de trenes desde Roma hasta Milan. Entonces, bueno, ¿viste? Vas aprendiendo también de que no solo en la Argentina hay robo en los subte, también hay en Europa. Vas aprendiendo de que podés preguntarle algo a alguien, no te da pelota. Claro. Y hay gente que, gentilmente, como ayer nos pasó, estábamos esperando un taxi, salió el señor que es el administrador del complejo donde estamos. Le pregunté por un taxi, él llamó y como le dijeron que no, sacó su auto y nos llevó hasta el estadio. Ah, mirá qué buen nombre. Por eso, te encontrás con ese tipo de cosas. Esta mañana, cuando nos levantamos, abro la puerta del departamento, nos había dejado un cartel con los datos a quién llamar para alquilar un auto. Eso se puede hacer, pero el tema es que el auto lo tenés que ir a buscar a Berchelli, que es donde está residiendo la selección argentina ahora, pero está a 30 kilómetros donde estamos nosotros. ¿Me entendés? Entonces, después te pones a hacer las cuentas, ¿qué te conviene más? Si tomar un taxi hasta allá, el taxi lo tenés que llamar por radiotaxi. Para que te atiendan, tenés que estar registrado. Gracias. 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 Gracias.